El Ministerio de Desarrollo Social aprobó la recomendación social para el relleno sanitario Chaqueta Blanca en Antofagasta. Proyecto que ha estado en la controversia pero que ya tiene luz verde en una ciudad donde el manejo de residuos y la contaminación es un tema latente. Hoy en la mañana temprano el municipio a través de este proyecto Chaqueta Blanca obtuvo su recomendación social, por lo tanto ya se le avisó a la alcaldesa, ya fue notificada. Esto es muy importante para nosotros, con esto demostramos y damos garantía a toda la comunidad que este municipio está trabajando de manera seria y responsable. Con esto además damos garantía que este es un proyecto que le da tranquilidad a la comunidad. Desde el sábado un grupo de trabajadores de cocinerías y locales se mantienen en toma en el interior del mercado central de Concepción. Los comerciantes decidieron sacar sus locales de la calle para evitar el desalojo de carabineros tomándose el recinto incendiado en 2013. Oficialmente nos han informado que hoy día podrían abandonar, ya. Bueno, digo la información que no ha llegado a nosotros, así que efectivamente esto no se produce, nosotros deberíamos poner un recurso de protección dentro de los próximos días. De ninguna manera vamos a salir del mercado si no hay solución. Si así tendremos que estar un año, un año nos quedaremos, viviremos no sé de qué cosa, con ayuda de las personas. Trece comunas del sur del país ya publicaron la normativa que busca combatir la contaminación en sus territorios y que encabezó Pucón luego de implementar el fin de las bolsas plásticas en el comercio. Según cifras oficiales del Ministerio de Medio Ambiente, la utilización de bolsas plásticas al mes llega a las 250 millones, de las cuales cerca del 90% termina en un vertedero. Un proyecto a futuro, queremos fortalecer el reciclaje y nada, estamos súper orgullosos como buconinos de que Pucón sea la primera comuna en Chile en eliminar las bolsas plásticas.